Bueno, así que tengan muy buenos días, amigos suscriptores, muy buenos días. Por aquí nos encontramos muy agradecidos con Dios por habernos regalado un maravilloso día. Y aquí pues, como podemos ver, por aquí en la laburita, ya en las labores diarias. Así como toda una niña, este, responsable, podemos decirlo. Sí, ya, aquí, ya, a barrer. A barrer. A barrer. Así es, y muchas gracias a todos ustedes que ya están en sintonía, por supuesto, de estas bonitas series. Y pues, invitamos pues a que sigan ahí, pues, compartiendo con nosotros. Y, pues, viviendo estos momentos muy bonitos al lado, pues, de laburita, por supuesto. Ajá, de la joven y bueno, contarles la bienvenida a los amigos, suscriptores. Que les damos las gracias, porque ya están pendientes de este video y que lo sigan acompañando para ver más. Así es, ahorita a barrer, va, laburita. Sí, a barrer. A terminar, porque ya tiene una parte ya, ya amontonada. Ajá, a terminar. Sí, fíjense que así ya descanso yo, porque ya, pues, ya no, ya no va a arrogar ese patio. Ah, jajajajaja. Sí. Y como es un patio demasiado grande. Sí, usted grande. Pero sí, tenía una bonita la casa, ¿sí? Si, es lo bonito, que pues si, le hay gracia, ajá. Porque la verdad es que era bonito el gran patio ya. Si. Más la casa y medio de todo. Ah si es pues, y cuénteme, Esteban se ha levantado para usted. Bien. Ya se levanta, trabajando anda. Puchis, que usted mañana no es el hombre. Si, ya se fue a trabajar ya. Ah, a usted le voy a dejar desayuno. Risa le daba. Tal vez no vas a aguantar hambre. Ajá. Bueno, así que pues. ¿Ah? ¿No va a comer? Ah, no se sabe. Tiene que comer, pues. Si. Si, así que pues, este, pues muchas gracias a usted. Que ya está compartiendo, pues estos bonitos videos. Eh, pues decirles pues que nosotros por acá estamos en casita. Siempre como decíamos, agradeciéndole a Dios pues que estamos muy bien de salud. Ajá. Y pues este, también pues agradeciendo pues allí a Dios también porque nos ha cuidado hasta el día de hoy, verdad. Así es. Así es. Y este, y pues primero Dios a nosotros pues no llegue nada malo, verdad. Así que. Ah, primero Dios. Sí. Este, pues por allí los muchachos andan en otras ocupaciones, pero nosotros siempre por allí estamos pasando una mañana muy bonita. Y mientras que, pues por aquí firmamos a Laurita, pues ella anda haciendo los oficios pues que hace todos los días. Todos los días. Es que este trabajo nunca se acaba. Nunca se termina. Nunca se termina. Trabajo desde todos los días. Todos los días. Ajá. Porque este, eh, levantarse en la mañana, juntar juegos, que ya ir a hacer lavar bahías, hacer limasas, que es el desayuno, que barrer, que lavar trastes, que ir a lavar ropa. Sí. Un solo, un chuta. No, pero el Teban no deja chuca la ropa va usted. Un poquito. Sí. Para el gasto nada más. Solo para el gasto, nomás solo para que usted agarre fuerza en los músculos. Sí. Sí. Bueno y allí pues queremos enviar un saludito a todos los amigos suscriptores que se acaban de suscribir al canal e invitarles pues que sigan allí pasándola bien y pues este y también decirles pues que compartan con sus amigos e inviten pues a ver cada vez más eh nuestros videos. Así es. Y también pues invitarlos a que pues allí muy pronto pues estarán viendo eh su programa no me gusta pero me entretiene. Eso es lo más bonito pues que por allí van a ver unas unos videos muy bonitos pues allí acompañados de nada más y menos Don Ramón. Así es. Así es. Llega de quien preguntaba Laurita. Así es que llegó. Por eso dijo que le iba a dejar romper hambre si no andaba trabajando. No andaba trabajando. Ajá. 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 haciendo más hoyo. Ajá. Haciendo más hoyo. Ajá. Si pero hoy va a planar aquí mire ve todos los hoyos. Por aquí vienen sus tesoros mi. Ajá. Lo va a poner a botar basura ya. A botar basura lo ponemos. Buenos días a los amigos suscriptores que nos están viendo. Ajá. Si. Algo asustadito habla. Si. Lo levantó temprano a ver a que lo había mandado Laurita. Ah. Lo había mandado que lo había mandado. Ah. Lo había mandado que lo había mandado. Ajá. Ajá. Tenía que hacerlo. Ajá. Bueno así que pues este por allí ya llega Esteban. Y este mientras pues nosotros allí seguimos platicando por aquí con Laurita creo que Pues lo bonito pues que. Estamos pasando una mañana súper súper bonita. Bonita. Bonita bonita. Que pues Laurito porque se queda callada pues. No por nada. Siento que todo viene con frío. A ver. A ver de donde va Laurita. Se tardó. Si mucho se tardó. Ya le va a pasar la factura entonces. Media hora. Media hora. Media hora ahí. Nada más. Si. Pero a ver donde se tardó va. Si. Porque el mandado ya rápido. Ajá. No vaya. No vaya. No yo sé que ahorita cuesta. Porque pues allí va. Así es mandado cuesta. Si va usted. Cuesta. Cuesta también. Si. Pues mire que este. El. 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 Juan ahora no se hizo presente. Pues porque. Se fue resentido ayer. Ayer. Ajá. Ya. Te dejó la boca. Ajá. Es que se la quería llevar para usted. Sí. Hmm. Jajaja. Te mando un gran favor. No trago y llena porque mucho polvo son. O sea. Ahí está ¿eh? Bueno, así que pues Ahí está Laurita Y Esteban pues haciendo, terminando allí De hacer esa Lavarrida, pues Laurita ¿Qué va a hacer? Ahí vamos a ver qué me hace A ver si Está bueno, así que pues Fíjese que ya Viéndolo bien Ya este Ya así este pues Ya se va a descansar más allí La jefa del hogar Y va a descansar también allí Este, varias cosas Pues ya Laurita le va ayudando allí Mire, ya estaba terminando de barrer Así es Ya a ver El queso tiene poquita agua Si no se echa demasiada Tiene mucha fuerza Entonces Ya es el lodo Ahí está Esa es la idea de Laura Ajá Es para que Es para que no se La tierra no se No dejarla Ajá Es que aquí se hace Para que no No se siga haciendo Porque no más grande Pero el del ojo Ajá Eso No le digo Ya va a tener bien Plancito aquí Si Todo aquí Si Todo aquí Cabal Pues ahí estamos Pues saludando A todos los amigos Suscriptores Fieles A la programación Pues de nuestros canales Invitarles a pues Allí a que Este Pues sigan allí Las recomendaciones Y el cuidado Más pues Con los niños Y los pues Abuelitos allí Pues hay que cuidarlos mucho Ya sabemos que la salud Vale oro Y pues Como vale oro Pues debemos de cuidarlos Lo más que podamos Sí Pues es importante Este Pues Mantenerlos allí Acatando las Los consejos De las autoridades Y pues Sí Por ahí viene el resentido ¿El resentido? Ajá Por ahí viene A visitarla viene A visitar a su hermana viene Ah Ahorita habla Que me lleve Sí Ya dije que no se va Hombre Así que pues Allí estamos Entonces Por ahí viene Juancito Y ¿Cómo me voy? Dices Mire que fácil Mire Fácilmente Bueno Así que Por ahí va Juancito Muy resentido Por supuesto Que no A Teban No le habla No le habla No le hablo Mire No No le digo Anda Anda Todo Trompudo Sí No quiere hablar Bueno Así que Por ahí Usted Que está en sintonía Le invitamos A que No se pierda A los que siguen Nuestros videos Porque nosotros Continuamos En esta mañana Y los vamos a ver En un próximo Llegó Llegó